La Plaza de Armas de Ayacucho Saluda Estamos en la Plaza de Armas de Ayacucho Hoy 20 de julio 27 Ata, pero tendrán que estar en las medias Los tabaditos De Perú, Azucre Azucre Vamos a dar la vuelta Todo Todo hermoso, iluminado Todo está iluminado Todo está iluminado Como se puede apreciar Es una vista hermosa Los calles Nada de basura ¡Prisisita! Un lapicicito Están ahí Hermoso Gloria el vencedor Hermoso Hermoso Nos mira, nos mira el brother Ecuador Colombia Hermoso Todo es hermoso Todo es hermoso Todo es hermoso Hermoso Todo es hermoso Todo es hermoso ¡Hos hoping nos han viajado! Todo es hermoso Todo es hermoso Todo es hermoso Y o Todo es hermoso En el andar